Bueno, Magalí, visitando tu ciudad, contanos un poquito, siempre trabajando en lo tuyo, ¿no? Sí, por supuesto, años trabajando con el Copa Sur, estamos con varios proyectos en puerta y bueno, vamos a ver cómo podemos aportar para embellecer más a la ciudad. No te vamos a preguntar de todos, pero nombranos algunos de esos proyectos de los que estás trabajando. Bueno, actualmente estamos en boga con el Jardín Botánico, el Jardín de los Amigos, que se está por hacer cerca de la costanera, más o menos por la calle Prefectura Naval, Bonan y por ahí, así que se está pensando en hacer un parque como si fuera el Jardín Botánico de Buenos Aires con especies nativas, para poner en valor lo que es la reserva urbana, para tratar de fortalecer la reserva biótica, de poder ver más aves, bueno, poner en valor este lugar que es de alto valor biológico. Así que, y de paso, crear un espacio para la comunión de los ciudadanos. Algo de lo que se viene hablando hace mucho tiempo, lo que estás comentando, ¿no? Ojalá que se concrete. Ojalá, sí, porque es un lugar para todos, así que es una invitación a todos los vecinos a que se sumen, porque no es solamente hacer un espacio verde, es todo lo que implica la conexión vecino a vecino, persona a persona, de poner las manos en la tierra, con los chicos, educar, es crear un sentido de pertenencia sobre qué es lo que tenemos y que a veces uno está tan acostumbrado a vivir en este lugar que no le presta atención a todas las riquezas naturales que tenemos. Gracias. 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 Gracias.